Doméstico. De la casa o del hogar, o relacionado con ellos. Animal, que se cría en compañía de las personas. Persona, que tiene por oficio servir en una casa. Ciclista, que en una carrera o una vuelta tiene la misión de ayudar al jefe de equipo u otro ciclista más destacado de su mismo equipo. Suscríbete y dale a like para más vídeos.